Con bombos y platillos en la Municipalidad de San José dieron a conocer la personalidad que este año cargará el título de mariscal. Sin lugar a duda los méritos obtenidos por su desempeño en el deporte nacional e internacional hicieron que Brenes fuera el elegido. En medio de una emotiva actividad junto con varios mariscales de años anteriores, Brenes dio algunas palabras. Yo quiero darle primero las gracias a Don Johnny y a la Municipalidad de San José por este reconocimiento y también mucho más al pueblo de Costa Rica que fueron ellos los que hicieron posible que yo fuera el mariscal del Festival de la Luz este año. Y qué más puedo decir, un año perfecto, todas las cosas se nos han dado, los patrocinios, ahora la ayuda del pueblo de Costa Rica y no puedo decir nada más que estoy muy contento y yo siempre voy a tratar de hacer las cosas como se deben y luchar por el sueño de Costa Rica y el de todos los chicos, gracias. Por su parte el alcalde de San José, Johnny Araya, confirmó la participación de los mariscales de todos los años anteriores. Tenemos confirmada la participación de todos y todas las que han sido mariscales y bueno, estamos ultimando detalles con ellos para poder garantizar que el 100% estén presentes. Durante este año miles de ticos podrán disfrutar de un escenario de luces y mucha alegría en medio de la celebración del 15 aniversario del Festival de la Luz.